La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Serán los androides Serán cuentos chinos Las nuevas tendencias Todo lo que acontece Son cuentos chinos De guiones proviene como el dragón rojo En su vuelo cura el mundo de su nombre El fuego de las fauces que cosechan las penas La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y no nos representan Por eso hay que cambiar el sistema Que tenemos Pasar a un sistema Donde todo el mundo pueda libremente Ser servidor público Y que estos Sean electos a través de sorteos Y se acabe el sistema electoral Y más el partidario Porque no es una democracia representativa Y lo único que hace Es alejarnos De la paz De la verdadera paz Del pacto De prosperidad Del pacto Para vivir Y bueno El tema que me trae acá hoy Es para seguir poniendo La ala El icono de luto ¿No? Que está ahí en pantalla Y bueno Lamentablemente Un día más Israel ataca Siria ¿Y por qué le doy tanto énfasis? ¿No? Hoy estaba haciendo un video En el canal Humanos Libres Paz Mundial Video Viendo el eclipse lunar Y filosofando Se llama el video Estuve al aire Filmando el eclipse lunar Que ya debe estar terminando O recién haber terminado Esta luna roja Y bueno Lo hice en el canal Humanos Libres Paz Mundial Porque fue un directo En este canal Tenemos un strike Por demostrar Cómo el fútbol Está arreglado Y bueno A la FIFA le molesta Todo lo que hablamos Del fútbol arreglado De la FIFA Los mundiales Y me pusieron Un ridículo strike Por mostrar Unos minutos De un segundo tiempo Donde el pájaro Canige Hacía una mano Intencional Para que lo amonesten Y quedar así Fuera de la final De Italia 90 Donde Argentina No podía ganar De hecho Argentina No debería haber estado En la final Pero bueno Estuvo Y eso le costó La carrera a Maradona Pero volviendo Al tema Acaban de atacar Defensas antiaéreas Sirias interceptan Decenas de misiles Hostiles De israelíes Desde tierra Libanesa Sabemos que El Líbano No tiene defensa Antiaérea No tiene Su cielo Es abierto Para que Israel Puede hacer lo que quiera Y lo utiliza Para atacar Tanto del cielo Libanés Como del palestino Israel ataca a Siria Son todos países De la zona Vecinos Una zona muy pequeña Con países Que no son muy grandes De sensuario O superficie Como quieran llamarlos Y esto pasó Mientras la luna de sangre Estaba en Latinoamérica Una fuerte Fuente militar Declaró que A las 1 y 10 De la mañana De hoy Del lunes 21 Del 1 Del 2019 El enemigo Israelit Lanzó un ataque Intensivo Por tierra y aire Por medio Continuo Asoleadas De misiles Guiados Inmediatamente Nuestros sistemas De defensa Aérea Interceptaron Los misiles Hostiles Y destruyeron La mayoría De ellos Antes de que Lleguen A sus objetivos Según Informó El reportero De Sana La agresión Israelí Se lanzó Desde tierra Libanera Y desde arriba De la tierra Palestina Usando varios Tipos de armas Cabe destacar Que nuestra Defensa Antiharil Repitieron Por la mañana De ayer Una agresión Israelí Ya es la tercera En poco tiempo Y esta fue La más sangrienta Nosotros reportamos En el canal Paz Mundial La primera La segunda Fue ayer Y no llegué A reportarla Habré Un poco De ello En este video Que filosofé De todo Una hora Y 17 minutos Filosofando Un poco Mientras veía El eclipse Lunar Y bueno Termina esto Y iba a ver Si se había Subido bien El video Al canal Humanos Libres Paz Mundial Por ahí Lo iba a resubir Este video A este canal Al canal Paz Mundial Que vos lo podés usar Este es un canal Abierto Que todo el mundo Que quiera Que la paz Aporte Lo que crea Necesario Para llegar A este nuevo pacto Y que este pacto Deje ser La paz bélica O la paz Del imperio Que es la que Venimos aceptando Por mucho tiempo Y empezar Si o si A Hacer esto Y bueno De crear un nuevo pacto Que nos Beneficie a todos Que mantenga La justicia Que mantenga La libertad Que venga A equilibrar Las cosas Que están Muy desequilibradas Y por qué Alerto De todo esto Que está pasando En Siria Más o menos Desde que empezamos Con el canal Que hablamos Muchas veces De lo que pasa En Siria En Medio Oriente Porque esto Esto puede Escalar Israel ataca Siria Llegando de que En Siria Hay Militares Iraníes Armas Iraníes Y quiere atacar Los lugares Donde supuestamente Están Las armas Los militares Iraníes Y con esa excusa Ataca a Israel Obviamente Esto es ilegal Israel es un país Que no debería Ser reconocido Como tal Porque De un decreto Injusto Se ha creado En Palestina Un país Muy pequeño Que se fue Expandiendo Devorando Palestina Y quiere Devorar la zona Porque ellos Quieren Controlar Todo Medio Oriente Y no les gusta Que Irán Haga las contras A ellos Y Arabia Saudíne Entonces en cada lugar Que ven Países que tienen Alianzas militares Con Irán Ponen el grito En el cielo Y de hecho Le tienen miedo A todo lo que es Hezbollah A todo lo que es Irán Porque les está Dando batalla Junto con Rusia A lo que es Esta Ingenialización De una revuelta Civil Que hicieron En Siria De esta guerra Proxi Con terrorismo Que son mercenarios Y que están Todos avalados Por Estados Unidos Y aliados Israel Y Arabia Saudita Y otros países Que financiaron El terrorismo Y los grupos De liberación En Siria Y bueno Ahora que Estados Unidos Supuestamente Se está retirando Sabíamos que Israel Iba a intensificar Los ataques Iba a ser como Lo que quería En la zona Más que antes Por más que hace Pocos días Han matado A civiles Nuevamente Es un ataque Ario De la coalición Han matado Casi 20 civiles Y herido Otros tantos Y hoy Bueno En Damasco En el aeropuerto De Damasco Vemos como El tercer ataque Desde En una semana Más o menos El tercer ataque Y en Israel Han confirmado Que han hecho Ataques a Irak A Libia Indiscriminadamente Que llevan Haciendo ataques Aéreos Indiscriminadamente A estos lugares Y no se le puede Poner un freno A esto Bajen las armas Muchachos Dejen de Dejen No hace falta Más lo que Estamos haciendo No hace falta Más competir Así por los recursos Como competimos Competir por el control Ya alcanza Para todos Hay que relajarse Pero bueno Parece que no No se puede confiar Porque hay gente Que tiene mentalidad Muy psicópata Y no se puede así No se puede Con la mentalidad Psicópata Con los psicópatas Que están al volante Al poder Arruinando la experiencia En este mundo Para todos Para todos nosotros Yo no puedo creer Lo que estamos viendo Hoy en día Como No podemos hacer nada Lo que pasa En México Lo que pasó Era que se quemaron Vivo La gente Que fue supuestamente A robar petróleo Y ese incendio Luego El atentado Que hubo Hace poco En Colombia En Argentina Nunca hubo Tanto nivel De pobreza En los últimos 10-15 años Argentina Está en el segundo País con más miseria Del mundo El segundo El mundo Está O sea Tenemos Como hablaba En el directo Que hice En este Y como hablé En otros videos En el canal Tenemos Tenemos Toda la ciencia Ya lista Para lograr Un mundo En paz Para empezar A redimirnos Para intentar Crear un paraíso Terrenal Y buscamos Hacer un infierno En la tierra Con toda la ciencia Y tecnología Que tenemos Que avanzó Pero no avanza Nuestra empatía Nuestro amor Nuestro Lo que decía Einstein No la ciencia Que avanzaba mucho La ciencia Y se enfriaba Los corazones Que iba a ser peligroso Si no Se evolucionaba La empatía Y la humanidad Al mismo nivel Que la tecnología Como advirtió Eisenhower De que estábamos presos Del complejo Militar Industrial También Estamos presos Del complejo Financiero Que ha Puesto Los grilletes De la deuda Al mundo entero Y no hay más Jubileos No se hacen Más jubileos Ahora los jubileos Son reconstrucciones De naciones Que no se quieren Alinear Y eso está pasando A Siria Es una nación Que no se quiso Alinear con los intereses Mundiales Y le ha pasado esto Le ha pasado esto ¿Y qué es lo que busca Israel con esto? Israel Busca para mí Una reacción Una reacción de Irán Una reacción de Siria Que justifique Entrar en una gran guerra Y por eso Está amenazando Constantemente Y provocando A Siria A Irán Atacando Irak Líbano Atacando Muchas veces Siria Haciendo un genocidio Y una masacre En Palestina Que no se ve Desde la segunda guerra mundial Por ahí Algunas más hubo Y yo Las estoy Ignorando ahora Ya se hubo Genocidios Y matanzas En Ruanda En Armenia En Rusia En China En la segunda guerra mundial En la conquista En América Latina Y en América del Norte Si El mundo vive Negando las atrocidades Pero cuando vamos A empezar a redimirnos Y decir Che Ya hicimos Muchas cagadas Por la codicia humana Listo Ya está No hace más falta Todo el mundo puede vivir Dignamente Y no hace falta Que nadie tenga que controlar A nadie O sea La gente que quiere Controlar el mundo Ya se puede retirar Ya saben Que eso les causa estrés Ya saben Que el control Estresa Y enferma más A la gente Que quiere hacerlo Y no les es beneficioso Así que Cálmense Bajen las armas Bajen las armas Por favor Bajen las armas ¿Qué quedará? Un sueño en vano La humanidad Porque el humano Tiene un potencial Increíble Y lo estamos Derrochando Desperdiciando Cada vez que Nos comportamos De esta forma Entonces Están buscando Desde el IVA Desde Siria Escalar la guerra Quedarse con el Líbano Quedarse con parte de Siria Israel quiere Ser una nación Omnipresente Y todopoderosa En el mundo Y es la única Que está creciendo A pesar de todas Las cosas que pasan En el mundo A un gran nivel Para ser tan pocos habitantes Y un lugar Que se quedaron Que el clima No era el mejor al principio Y las tierras No son las más fértiles Del mundo Cuando empezaron Pero con el apoyo De Occidente De Estados Unidos Y de la ONU Dejan que ese país Haga lo que quiera Y es un país Que ni siquiera Debería llamarse país Porque ha tomado Tierras de Palestina Jerusalén No es de ellos No es de ellos Y no podemos Seguir Creyendo Que tenemos Que seguir Haciendo de Acaso a mitos Antiguos Que no están Verificados El día Que se verifique Que una de las religiones Tiene la razón Y que Yahweh Alá O Cristo Encarnen en la tierra Y nos digan Y no se la puede refutar Y nos demuestren Que ellos Crearon el mundo Y bueno Ahí se puede crear Una ley religiosa Que obedezca A eso Pero mientras tanto Son mitos Y no podemos Guiarnos por las religiones Para organizarnos Ya no Eso era antes Cuando no se quería Explicar Cuando no había tiempo Y forma de educar Y explicarle a la población De por qué no hacer ciertas cosas Se tomaba atajos Y siempre se utilizó Este depotismo Ilustrado Que ya no hace falta El depotismo Ilustrado Ya podemos crear Cosas geniales Las estamos creando Pero la cagamos Cuando invertimos Lo máximo posible En guerra O sea La ciencia Se dedica más A inventar armas Y artefactos De guerras Y espionaje Que otras cosas Y tendría que ser al revés Tenemos Como decía En el directo De hoy Tenemos armamentos Para matar Seis humanidades No para destruir El planeta Si para dejarlo Inhabitable Por muchísimos años Pero No para 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 destruirlo No tenemos que Pelear más Entre nosotros A todos nosotros Los humanos O los humanoides Como quieran decirnos Para incluir a todos Quien no se siente Identificado hoy en día Con un humano Bueno Decimos humanoide Y entonces Bueno Con el concepto de humanoide Es que tienen que tener Dos brazos Y dos piernas Y una cabeza Así eso es un humanoide Eso es el concepto De humanoide Y bueno Ya necesitamos más Pelear entre todos Los humanos Para subsistir Ya hay comida Para todos Hay lugar Para todo Hay energías Para todos Entonces Tenemos que tomar Conciencia De eso Si no Esto va a escalar Y esto puede escalar Una tercera guerra mundial A alguno que se le escape Esto de control Y escala Así de simple Una tercera guerra mundial Que entraremos Si seguimos así Tenemos probabilidad De una guerra nuclear Cada año Estamos más cerca De una guerra nuclear En vez de más lejos Entonces tenemos que Parar un poco Y reflexionar Como humanidad Que estamos haciendo Que nadie nos corre Nadie nos sigue No hay No es un jueguito De plataforma Donde tenés que ir Avanzando todo el tiempo Si no te morís Porque te come la pantalla No No es el No es el Wonderboy esto No es el Wonderboy Entonces ¿Qué es lo que nos está Haciendo a nosotros Los humanos? No ponernos a Reflexionar sobre Estas cosas ¿A quién le damos El poder en cada elección? ¿Qué hacemos Cuando obedecemos Sin cuestionar A los estados Y a los políticos Que No nos están Representando Están trabajando Solo para El complejo Armamentístico Mundial Y para Las industrias Energéticas Alimentarias Textiles Y así Las grandes industrias Que coparan el mundo Son más fuertes Que las naciones Y estamos viendo Que estamos en esa Cambiando Entrando un modelo Donde Se está dando Una cuarta revolución Industrial Que va a dejar Huellas muy sangrientas Y un sacrificio Muy grande De quien no se adapte Si no desarrollamos La empatía La conciencia La solidaridad Y el amor Por eso estoy acá Advirtiendo Desde finales Del 2012 Desde Noviembre De septiembre Del 2012 Que vengo Avisando Que vengo Avisando De esto Que vengo Abriendo espacios Para que nos Expresemos Mucha gente Ha pasado Por paz Mundial Pocos se han quedado Con crear la paz La mayoría Se va para crear Su chiringuito Y lucrar Y engañarte Lamentablemente Estoy decepcionado De mucha de la gente Que pasó por paz mundial Y solo quiso Crear su chiringuito Y llevarte A caminos Sin salida Las soluciones A problemas Que no son La prioridad La prioridad Es que no podemos Cerrar la canilla De la corrupción Que no podemos Liberarnos Del negocio De la guerra Y el negocio De la deuda Y los negocios Que no deben estar Dominando el mundo Los negocios Pueden existir Pero hay que buscar Un equilibrio Para que ellos No nos pongan Piedras en el camino Y ya sé Ahora con dinero Podés hacer cosas Que antes no podías La calidad de vida Es más que antes La expectativa De vida Es más que antes A no ser Que se descubran Los humanos Prediluvianos Y esos humanos Que vivían Miles de años Que están escritos En algunos libros Religiosos Bueno Hasta que eso No se confirme Es lo que estoy Describiendo acá Entonces Si ya podemos Vivir mejor Que antes ¿Cómo es que no podemos Dejar la guerra Y la disputa De lado Creamos organismos Como las Naciones Unidas Que gastan Un montón De recursos Al año Y no pueden Hacer nada Al respecto Es todo un negocio Las Naciones Unidas Se convirtió En un negocio Para lucrar De la desgracia Lo mismo que Muchas ONGs Lamentablemente Entonces ¿Qué está pasando? Acá reportan Que hay varios muertos Hace mucho Que no reportan Varios muertos Por un ataque Israel ¿Qué reacciones habrá? Algún día Miren ¿Saben por qué Israel no puede Hacerse el loco? Porque Israel Tiene una central Nuclear en Tel Aviv Que está amenazada En caso de que Israel haga Alguna locura Entonces Se está esperando No puede hacer Una locura De entrada Israel Si bien hizo varias Como la guerra Contra el Líbano La guerra contra Siria Lo de Palestina Son cosas inaceptables Y el terrorismo Sionista De la década De 1920 Que empezó Galopantemente Y no paró De hacer atentados A tropas De occidente De oriente Árabes Cristianas De todos lados Hasta que No le dieron Esa tierrita Que le dieron A través De la familia Rothschild Y de los banqueros Que han financiado Hasta el Vaticano Los banqueros Han salvado Hasta el Vaticano Ya sabemos A quienes pueden responder La sinagoga De Satán Dicen algunos La sinagoga De Satán Dicen algunos Pero bueno No podemos decir Que Satanás Sea real Siempre hay gente Que se empodera Con mitos Con creencias Pero si podemos ver Que pareciera Que los planes De Satanás De hacer pagar Al ser humano Por todos Están cumpliendo Por todo Por todo Por todo El humano Tiene que pagar Nos tenemos Que pelear Entre nosotros Cuando hay mundo Para todos Todos podemos Vivir en este Planeta Y si realmente La humanidad Tiene vista Conquistar Otros planetas Por así decirlo O la exploración Espacial Y llegar A otros planetas Para no usar Una palabra Como conquistar Hace falta Que seamos Cientos de miles De millones Billones De trillones De humanos No alcanza Con los 7 mil millones Que somos Y menos En un mundo Donde no todos Tienen acceso A una educación No todos Tienen acceso A la alimentación No todos Tienen acceso Al agua No tienen todos El derecho A formar una familia A encontrar el amor A encontrar la privacidad No sé La mayoría Tiene que someterse A trabajos Que no les gustan Para poder Llevar el pan Y llegar a fin de mes Y estamos viendo Que se está controlando La población No sé Que haya ciclos Climáticos O estelares Que se sepan Y que van a querer Una gran catástrofe Y que generan catástrofes Cada tanto tiempo Como lo que estamos viendo Que está pasando Con el polo magnético Lo que está pasando Que el polo magnético norte Está yendo Hasta Siberia Y está aumentando La velocidad Puede llegar A pasar lo mismo Con el sur Se pueden invertir Los polos magnéticos Eso generaría problemas Para la humanidad Obviamente Para la vida En general Ya se están muriendo Muchas especies La mayoría De los peces De las aves Y bueno No sé Puede ser Que haya ciclos Que desconozca La humanidad A nivel popular Y que ciertas personas Tengan conocimientos Y lo oculten Para poder prosperar Y que sobrevivan Los que saben Lo que pasa realmente Si es que eso es verdad No lo sé Siendo verdad o no Que esto puede llegar A una guerra mundial Y en el futuro Una guerra nuclear Que cada año Estamos más cerca Es verdad Y por eso estamos acá Llamando la atención Llamando la atención Y bueno Veremos que pasa Nuevamente Acá están los ataques Tercer ataque De Israel En pocas semanas A la ciudad De Damasco Que está profetizado Que Damasco Va a quedar en ruinas Antes de que venga El apocalipsis Y luego El armagedón Yo siempre digo Esas profecías Son vudúes Hacia la humanidad Tenemos que evitar Que pase No ir hacia ese camino No ir hacia el camino De las profecías No Es un camino Que está para evitarse Es un camino Que debemos evitar Y por más que haya Pequeños grupos de poder Que quieran Que estas profecías Se cumplan Y traten de conspirar Para que estas profecías Se cumplan O sea Mañana atacan Israel Ustedes se creen Que Israel No haría mierda A Damasco Con sus aliados Si pudieran Ustedes creen Que los S-300 Que no son los más nuevos Porque ya están Los S-400 Van a servir Para detener Un ataque masivo 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 Para destruir Damasco Como plantean Destruirla Cada vez Perú Perú Chile Pueden arrastrar A la zona Y que pasa Si hay guerra Acá en Latinoamérica Más fácil Destruir los recursos Naturales Para las corporaciones Y los que las necesitan Más fácil De dividir la tierra Por ahí generar Nuevos países Que le den más poder A las Naciones Unidas Y así sucesivamente Están buscando De crear Y reemplazar La ONASUR En Latinoamérica Por un nuevo Organización de países Tanta complicación Para vivir simplemente Por eso creo yo Que necesitamos Un nuevo pacto Y necesitamos Antes del nuevo pacto Parar la bocha Ponernos a reflexionar A hablar Que carajo Estamos haciendo Como humanidad Y ver Si podemos poner Un rumbo Hacia Una utopía Que sea Para que ganemos Todos La utopía De la paz En el mundo La utopía De un paraíso Terrenal Porque la humanidad En que se ponga Una utopía De esas Como objetivo Lo logrará No sé si esta será La civilización O la humanidad Que lo llegue a ver Por ahí más adelante Por ahí nunca Pero si tanta gente Lo pensó Y tanta gente Viene hablando de esto De esta idea Que no es mía Ni nada menos Yo solo advierto De algo que veo Y hacia donde nos acercamos Y me da pena Ver que dejamos pasar Este sueño De la humanidad Que ya es una pesadilla Y que seamos Un sueño en vano Y que Lleguemos a un punto De extinción Por ahí O casi extinción Nuevamente Y no por un ciclo cósmico Un ciclo natural Un ciclo terrestre No, no Sino por La propia codicia Y tecnología Que no pudimos controlar Pero bueno Vamos a ver Si hay alguna novedad Más sobre esto En diarios Iraníes Ver que hay en diarios En distintas partes Del mundo Lamentablemente Y terminaré este video A ver Erdogan No Bueno Otra cosa Que tiene que ver Con Siria Dice Que Turquía Está lista Para hacerse Cargo de la seguridad En Manbij Manbij Es una parte De Siria Donde están los kurdos Creo Y bueno Quieren Hacerse cargo De esa zona Dijimos hace muchos años Que el objetivo Era balcanizar Siria Dividirla en varias partes Y así poder Hacer unas rutas Del comercio de gas Diferentes rutas Que pasan por Siria Endeudar A las partes Que quieran endeudarse Y bueno Darle más poder Así a la ONU Y por ende Con una Siria dividida Israel gana más poder En más zonas Se podría quedar Con el Golán Y bueno Y tener a las naciones Creadas Como aliadas Como están aliados A los kurdos Y a otras naciones Para dominarlas De esa forma Y así ir formando Esa gran Israel Camufladamente ¿No? Porque recordemos Que la gran Israel Que tienen en mente Va desde El Éufrates Hasta el Tigris Y no es toda la parte Pero Es una gran parte Y todavía Israel no llega Del Éufrates Al Tigris Ni cerca está Pero bueno Cada vez es más grande Israel Y tiene una influencia Más grande Y bueno La contraposición Es Irán Y obviamente Que los líderes No pelean entre ellos Solo mandan A los civiles Y a los militares A muerte Veremos cuando la guerra Sea toda automatizada ¿Qué pasa? Obviamente hay que recalcar Que cada vez Hay menos bajas Civiles Y que están Perfeccionando Eso Eso no lo voy a decir Pero igual Es una locura Porque Están lejos De esa perfección Y no hay que Esperar a que La sigan Mejorando eso Sino hay que Terminar las guerras Las guerras No tienen ya Motivo de ser Una humanidad Que evolucionó A tal punto Que no tiene necesidad De competir ya Porque entiende Que puede producir Recursos para toda La humanidad Pero bueno A ver si acá veo Algo Sirian Acá Most Si acá Esto se hace Con la prensa iraní Acá está lo mismo Que intercepta La mayoría Pero esta vez Algunos golpearon Como la primera vez Pero esta vez La primera vez En esta semana Porque fueron Tres ataques En una semana Aproximadamente Un poco más Una semana Y unos días Y En este hubo muertes Ya En este hubo muertos Y heridos Es una pena Todo esto Que está pasando En el mundo Que estamos viendo Todo el tipo De violencia Guerra Violencia Entre los sexos Guerra Entre los sexos Guerras Entre las religiones Guerras Entre Las ideologías Guerras Económicas Guerras Financieras Guerras De terrorismo En Nigeria También están Están Reabriéndose Los focos Entre la guerra Terrorista Contra Boko Haram Que hacen Y también Hay cédulas De Daesh De Daesh Y Está bien El humano Puede hacer Cosas No podemos Quedarnos callados Ante la injusticia Ante la guerra Ante todo esto No puedo No se puede No se debe Jamás Entonces Uno no puede descansar Acá Mientras estoy Haciendo este video Son las 4 y 22 De la mañana Del 21 Del 2 Del 2019 Y vamos a seguir Buscando noticias Vamos a buscar En En Israel Vamos Noticias israelíes Vamos a ir con Jerusalén Post Jerusalén Post Israel Defense Bueno Dicen que están Atacando Armas Ira Eníes Israel No tiene Ninguna Potestad De atacar Armas Iraníes No se cuando Irán está Atacando Lo que pasa Que Israel culpa Irán De atacar Objetivos Y embajadas Fuera de Israel Como acá En Argentina La AMIA Por ejemplo Y Como hubo Amenazas De destruir La nación De Israel Por toda La liga Árabe Aunque después Se fueron Viendo Quién era Quién Como Arabia Saudita Y Emiratos Árabes Que es Lamentable Su accionar Que odian Más A los Propios Musulmanes Que a un Judío Odian Más Entre los Chiitas Y los Uníes Hay mucha Pica Y bueno Acá Tenemos Durante El ataque Decenas De la superficie Siria De misiles Fueron Disparados En Respuestas Bueno Muchas Baterías De las Defensas Aéreas Sirias Atacaron Y Qué justo Ponen estos Misiles S-300 Y se Intensifica Y decían Que con Esos Misiles Se le Iba a Complicar Israel Cuánto Se le Está Complicando Porque Hoy Ya Fueron Más Efectivos Que el Primer Ataque De Esta Semana Entonces Acá Dice Nuevo Comentario De Los Estraques De Israel Bueno Todo esto Se dice Porque Pero Si Siria Puede Traer A Hacer Sociedades Con La Nación Que Quieran Si Los Sirios Deciden Que Ni Siria Hay Iraníes Asesorándolos Militarmente Nadie Les Puede Decir Nada O sea No es Motivo Para Atacar Esto Es Infracción Esto Es Impunidad Absoluta Que Tiene Israel Y Que Nadie Le Pone Límites Todo Porque Es Del Poblo Elegido Yahweh 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 Que Vemos Que Ya El Lunes Está Con Todo Yahweh Después Del Sabat Con Todo ¿No? Dicen Dicen En 2000 Misiles Tiraron Solo En 2018 En Objetivos Iraníes Y De Jezbolá ¿No? ¿Qué va a hacer Cuando Jezbolá Tome Control Del Líbano O sea Igual Líbano Es Un Chiste ¿Cómo En Líbano No Hay No Pidió Asistencia A Rusia Para Que Pongan Un Sistema Antiaéreo Para Que Israel No Pueda Atacar Y Ya Les Dije Israel Tiene Que Tener Cuidado Porque Su Base Militar En Su Base Nuclear En Tel Aviv Su Planta Nuclear En Tel Aviv Está Amenazada Ya Es No Puede Acelerar A La Velocidad Que Le GUSTARÍA Acelerar En La Zona Pero Bueno Acá Vamos A ver Que Más Encuentro Sobre Esto Acá Dice Galan Israel No Va Permitir Nuestra Adolescimiento De Ninguna Bueno Fuerza Armada Militar En Siria Los Sirios Dicen Que Solo Tienen Consejeros No Les Da Derecho O sea Es Como Que Digan No Vamos A Permitir Que En Israel Haya Ayuda De Ningún País Y Atacamos Israel Tiene Derecho A Alojar A Las Armadas Que Quiera En Su Nación Aunque Es Una Nación Ilegal Cualquier Nación Tiene 11 Personas Murieron En Los Ataques En Siria De Israel 11 Personas 11 Personas Ya Tenemos Esto A Las 8 De La Mañana Esto Tiene Unas Horitas Ya Posteado 8 Y 37 De Su Horario 8 84 Y 6 Horas De Diferencia Con Ahora Deben Ser Las 6 Y Media De La Mañana Más O Menos O Cinco Y Media Porque Estamos En Verano Acá Si En El 21 Del 1 Del 2019 Han Muerto 11 Personas Solo De Este Ataque Solo De Este Ataque Rusia 4 Soldados Sirios Muertos En El Ataque Israel Mandaron 30 Misiles Y Destruyeron Bueno Que Más En Siria Dicen Que Su Sistema De Defensa Dijeron A Las 2 Y 5 Esto Fue La 1 Y 39 La Mañana De Sea Bien Tempranito Más Temprano Que El Gallo Y En Jordania Hay Protestas Quieren Que Israel Devuelva Tierras Están Cansados De Israel Y Eso Que Eran Aliados Los Jordanos Y Los Israel Y Es Bajen Las Armas La Humanidad Tiene Que Bajar Las Armas Veremos Cómo Se Desenlaza Esto Veremos Lo Que Pasa Por El Momento No Hay Más Novedades De Las Que Hay Vamos A Ver Si RT Nos Da Alguna Otra Novedad No 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 Hay Bueno En México 85 Los Muertos 85 Los Muertos Por Por Esto Del Petróleo Hay gente Que se Quemó Viva Increíble Increíble Vamos Vamos Ver Jaretz Que Dice Acá Nos Muestran Cómo Fueron Los Ataques Nada Nuevo Todo Lo Que Ya Dijo Los Diarios Anteriores Acá No Vamos A Encontrar Nada Nuevo Sino Estas Imágenes Yo No Puedo Creer Esto Cada Día Que Pasa Estamos Más Cerca De Una Guerra Mundial No Desde Acá En Estos Años No Podemos Hacer Nada Para Para Revertir La Situación Es triste Porque Si los Humanos Entendemos Que Si nos Unimos Que Si Todos Somos Los Elegidos Para Esta Tarea Que No Hay Un Elegido Ahí En Especial En Esto Sino Que Todos Tenemos La Misma Responsabilidad Para Terminar Con La Pesadilla De La Corrupción Y Del Secuestro Que Tenemos A Estos Psicópatas Que Nos Tienen Secuestrado A Través De La Usura Y La Industria Mamentística Y El Monopolio Energético Alimentario Textil Que Vivimos Hoy En Día Monetario Económico Y Todo Lo Quieren Centralizar Y Hacer Digital Porque El Dinero Ya Está Respaldado De Aire Es Una Estafa Hace Rato Y Bueno Ya No Hay Suficiente Papel Moneda Para Respaldar Ni Si Quiera Todo El Dinero Creado Y Bueno Tienen Que A Las Monedas Virtuales O Si No Van A Ser Un Gran Plan Para Seguir Reduciendo La Tasa De Natalidad La Tasa De Población Y Que Empiece A Descender Muy Grande La Cantidad De Humanos Sobre La Tierra Y Nosotros Seguimos Pensando Que Somos Libres Y Vivimos En Democracia Lo Cual Es Una Ilusión Un Espejito Del Color Con El Cual Se Vos Quien Esté Por Encima De Los Supuestos Servidores Públicos Que Es El Espíritu De Esta Supuesta Democracia En La Cual Hemos Todos Adoptado Como El Sumum De La Civilización Así Que No Hay Más Novedades Yo Me Voy Retirando Si Quieren Después Vean Este Video Viendo Eclipse De Y Filosofando En Otro Canal Humanos Libres Paz Mundial Dejaré Al Final El Video La Tarjetita Para Que Vean Este Video Y Otros Y Bueno Me Despido Mi Nombre Nuevamente Lucas Asi Y Me Voy A Ir Con Un Tema Que Se Llama Tritones La Banda Que Escuchan Es Lucas Y Los Pastores Invisibles O Pastores Invisibles Para No Hacerlo Muy Largo Y Bueno Es Banda Exclusiva Por El Momento De Acá De Paz Mundial Muchísimas Gracias A Todos Y Nos Estamos Viendo En Breve Chau 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 Suenan Las Las campanas celestiales desde el fondo del mar Son de imperios olvidados Reflejados en los signos de la actualidad Y mientras tanto, todo es de cinco Suenan las guitarras Reforzadas por las ondas de la electricidad Carnavales celebrados Son las danzas de las carnes que alimenta Naval Y mientras tanto, todo es de cinco Suenan las trompetas Como rayos desde el cielo mortal Con los sellos quebrantados ¿Acaso el apocalipsis acontecerá? Y mientras tanto, todo es de cinco Suenan las guitarras Con los sellos quebrantados En los sellos quebrantados Justos de las Trabajas